¡Oh, hell yeah! Bienvenidos muchachos a los mejores memes de calidad-precio 2019 La semana pasada les pregunté ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Ahora estoy usando este micrófono para que tengan razones de decir que un tiempo quería copiarle a Orslock Pero yo jamás quise copiarle porque lo descubrí después de que me dijeron que le quería copiar ¡Wow! Pero bueno, bienvenidos muchachos al último video del año 2019 ¿Qué habla así? Me siento estúpido Y cambié la movilidad del micrófono para poder moverme a fácil, para tomar un poco más de seriedad a este show Claramente totalmente original como lo dijimos en el video anterior Nada copiado, nada sacado de otra persona Vamos a hacer una ASMR Vamos a tomar agua Muay, ¿de qué vas a hablar en este MSLMI? Porque ya van dos MLSI seguido Dije MLSI, ¿what? Es que no quise terminar el año con un video así como muy random Quise hacerlo especial Quiero hacerlo con este tipo de elegancia Con esta prestancia enfrente al público Enfrente a la cámara ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver los últimos memes Obviamente que han salido durante esta semana Que sí, ya sabemos cuáles son Los terrenos de la abuela ¡Qué mal meme! Que me dio risa uno del video anterior Y los Xiaomi calidad-precio Y además, les pedí que me mandaran Sus mejores memes que encontraron del 2019 Y también los que yo, obviamente En mi opinión, me gustaron, ¿ok? Obviamente este es el último día del año Espero lo estén viendo Y después lo vayan a ver con su familia Se lo muestren Miren este estúpido No está con su familia cenando En un año nuevo No sean como él, familia Y después lo cierran el video Y después dicen que ustedes van a tener Sí van a tener una profesión fija Y no van a ser youtubers No los hagan, por favor Cierran el telón Y vamos a ver Memes DMs, LMI También me corté el pelo No sé si lo notan Para verme más presentable Ya estamos aquí Ver memes Algo muy original Algo que nadie hace Claramente Nadie en Chile hace Nadie Oh, que hablo mal Soy chileno ¡SACI! Obviamente vamos a hacer lo mismo de siempre Como sabemos La página ya llegó los 11.000 Vamos como avión Pero bueno Vamos allá Bro El Z que siempre está presente En este año estuvo muy presente Una buena persona Me cayó muy bien Sus memes Así que Canción al revés Andoña ¿Qué? Palai Sac Sacla El vato de las crispy pastas Que te vas a morir Que te vas a morir Dice Ok Z Este no me gusta Momento triste Momento sad Con Comic Sans Bueno aquí les voy a mostrar un poco Cómo el chileno se comunica Es un poco de jerga Que tenemos que acortar las palabras Y a veces hablamos un poquito mal También lo reconozco Cuando no estoy grabando Hablo total muy muy mal El doble de mal ¿Ok? Voz de la p*** Tentando sorronear En balnearios C*** Donde no venden báltica Y suena la vía cariño Llego de pana con la mar azul de fondo Poniendo piscinas para los vecinos Y en constante Jolgorio Hasta altas horas de la madrugada Liza Y llanamente Haciendo comunidad A ver esto Ahora puedo hacer siguiente Con la mano izquierda Muere el micrófono Estructura anatómica De las viejas Chismosas de la cuadra ¿Qué se refiere con eso? Las viejas Son como las viejas Que son pesadas Con los demás Del barrio Ustedes saben Una asquerosidad gigante No importa el tamaño de tu ponente Siempre da lo mismo Siempre da lo mejor de ti ¿Ok? Sí Que nadie diga lo contrario de ustedes Siempre crean ustedes mismos No se se dejen caer Si ustedes creen ustedes mismos Da lo mismo Si pierden 4, 5, 6 veces No se rindan A la séptima capaz Que también puedas perder Pero a la octava también Pero nadie sabe A la décima Un fracaso La familia cuando va a Chiloé El sur de Chile Pero viajan en turbos Para la gente que no sabe Turbus Se han mandado muchas noticias De choques Son buses que van de Todo Chile Y chocan mucho Por eso Son espíritus Momento calor Cuando cuando con Este no es un meme Estoy cagado de calor A quien le puede gustar Este wey Muchachos Yo no puedo saber Que no conozco a nadie Que diga Uy si me encanta el calor De verdad Ahora estoy tomando agua Porque tengo mucho calor Muchachos de verdad No sé a quien le gusta el calor Me encanta el frío del otoño La primavera la soporto un poco Pero el otoño Y el invierno para mi son sagrados Amas el calor Vete acá Deja tu like Pero vete O comenta Me encanta el calor Y soy tonto Me caí de la cuna Cuando chico Me dieron de comer cemento Cuando chico Yo le tiro un más cuatro Para que no gane la partida El c***o Estaba jugando ajedrez Escalaba muy rápido Ok Es como cuando Mero Se acerca a los que están jugando Damas Y dice Al fil a la reina cuatro Al fil a la reina cuatro Humor Simpsons Soy muy bacán Son un Bueno Me siento mal Haber hecho un meme de Simpsons Yo creo que la gente que hace memes de Simpsons Y recrea los capítulos en la vida real No merece estar vivo Me incluyo Quería comentar algo A la gente a veces no le gusta que vea muchos memes Pero con esto como Solamente esto fueron dos seguidos No se lo tomen a pecho De verdad Ok Son secciones que Las robo Pero las trato de hacer creativas de mi parte Pero no Parecen que son iguales a la otra Son todos iguales ver memes Así que perdón Si doy tanto cringe Con mi edición Para que por lo menos dé risa Una crítica que nos dieron En un stream Hacia mi Yo soy el mismo cringe Tu generación Arruinó el planeta Oye venjita Dile al chofer del amigo Que tenéis seis años Para no pagar el pasaje Creo que Tienen el antipop Se me ha olvidado esa parte Que por eso tenía el antipop Si me ha pasado cuando chicos De que Decían Oye oye ponte de ajo Bájate el auto Para que no te vean Para que no paguemos otro pasaje Miente de ueda Para que pase gratis Si Viví esa experiencia Cuando chico Fui un cargo más Dentro del grupo Pero crecí Lamentablemente Calor Y la CTM 38 grados de calor Mi ventilador Literalmente Cuando estoy sentado solo Tengo que poner el ventilador A nivel 1 Miren Si lo pongo a nivel 1 No lo siento No siento ni siquiera una brisa Es como un aire tibio Mezclado con mi propio hedor Del cuerpo Es como algo asqueroso Pero si lo pongo al nivel 3 Salta el polvo Y me da una alergia Que yo Desearía morir Y no haber nacido Y tener tantos problemas Dentro de mi Sistema inmunológico De verdad Es patético Malardo amigo Buenardium Si colocas el video del flight Que le aplastan La mano El 31 de diciembre A las 23.59 36 Comenzará el año Justo cuando el buen dice Abre la puerta Abriéndote un año lleno Después de nuevas oportunidades Por favor Si ustedes De aquí Hacen eso En el año nuevo Están preparados A ver ese video Y lo ponen justo A las 23.59 Con 36 segundos Por favor Etiquetenme en una historia De Instagram Este mismo día Hoy día A las 12 de la noche Por favor Para ver si de verdad Coincide Es una misión Muchachos Es la nueva misión Etiquetenme en la historia Con el flight Justin Bieber Principio de la década Versus al final de la década Creo que yo no he cambiado nada Este sería el mod De la década Bueno no he cumplido ninguna década Así que F No existo Hey baby Ready for my show What you This fingers do Oh papi Ok El matador sala Ok Este me gustó Me gustó bastante Te están buscando Matador Marshmello Stop sending me Marcelo Es verdad Es verdad que A ver Por favor Tiene que existir No No existe No Era mentira Caí No por favor Díganme que no es cierto Profesor Girafales Fumando un blonde El creepy No por favor Siempre lo pensé Ya cuando crecí Obviamente Que quiera ese cigarro Claramente es un blonde El creepy Lamentablemente muchachos Ya volviste ¿Qué hiciste hoy? Te esperé Eres todo lo que tengo Uy El perro me habló Que me fumé Que me fumé Aprender inglés Aprender alemán Aprender chino Aprender a creerte a ti mismo Por favor Quédate y toma mucha agua Ya que estos días Está haciendo mucho calor Y queda mucho Para que llegue El otoño O el invierno El otoño No el invierno Sí el invierno Sí No voy a decir Las estaciones de la tierra ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo aprenden? Sí el invierno Acordándome de Mamberroy Que es uno de los buenos memes Que salió Hay un video muy bueno Yo tengo licencia Yo tengo licencia Es muy bueno Si el mamberroy Pero Enajenadamente peleando Pero Chapa F*** you Padres No use mucho el teléfono Te dañará la vista Los padres con su celular La verdad no sé Mis padres no son tan boomers La gente que es más mayor Que mis padres Y todo eso Que no saben mucho I'm gay Tengo que sacar Desaberta de verdad De Twitch Calidad Precio Pasta base Pensé que era el Xiaomi Calidad Precio Sabías que Si trunas cohetes Cerca de un tanque de gas Puedes ir A un concierto De Kurt Quain Para pensar Señoras y señores Para pensar Mamá Hijo ¿Estudiaste para la PSU? Yo Sí mami Todo el año ¿Cómo tener una PSU Exitosa Con solo 10 preguntas Que sepas Tendrás seguro 500 puntos? Bueno Lo que no saben Lo que es la PSU Es una prueba De actitud Un examen Mejor dicho Que te da La posibilidad Si tienes una cantidad De puntos De ingresar A algún tipo De universidad Y entrar a alguna carrera Que es lo más importante Los puntos te definen A qué carrera entrar Wow Qué forma más inteligente De estudiar Siguiente meme Un contraste muy grande En este canal De chileno Que es el mega A las 10 de la mañana De un día Aumentan cifras de violencia En el pololeo Al otro día Las aplicaciones Para psicopatía De tu pareja Wow Televisión chilena Mi mamá Puedes invitar a tus amigos En la cena de fin de año Para que Para que vengan bien vestidos Mis amigos Jo Yojos Oh Yojos Ya estoy de acuerdo A su época Ya ok Yo taro Ora 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 Dío Guate buena Guatemala Porque me da risa No lo entiendo Pero bueno Es un juego de palabras Muy bien Nice Guata Hola hermosa Me daría una ballena A chanquetazos Por uno en la tuyo No Alto ahí Respeta las ballenas Es un mamífero Acuático Que hay que respetar No tolero esa falta de respeto Por favor Aparte acosador Mata ballenas Que te crees Asiático Oh este meme era bueno Si este meme no era tan bueno No era tan bueno No se si era bueno Si era bueno Mi hermanito En la fila del cine Diciendo a mis viejos Que lo compren Por choclo dulce Mi viejo pensando En mandarlo a la colimba Mi vieja dándose cuenta Que no era buena idea Jugar a tirarse Por la escalera En el embarazo Me escaló muy rápido Eso Hoy follaremos En la Hoy follaremos En la Fortnite cama Ya saben muchachos Para conquistar a tu damisela Ten un cubre cama Y todas las sábanas De Fortnite Prácticamente Ser virgen 100% Yo lo juego Por eso lo soy Oh meme Xiaomi Clap clap Te amo Te amo Xiaomi 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 Eso demuestra mi teoría No importa cuantas veces Le digas Te amo a una mujer Ella siempre buscará La mejor relación Calidad-precio En el mercado Wow Hola que hace ¿Quién se acuerda De este meme? Hola Hola que hace Hola que hace Eso si se disfrutaba Bien el internet De verdad Antes de los tiempos Mejore Oh hell yeah Bienvenidos gente A un nuevo capítulo De memes Con la mano izquierda Música de celebración Que es tu vida Más grande De algo que sirva Hacer video en internet Y robar contenido La hueá acuática Es ser un bebé Verán Este hombre Vive en el 2072 Llevar siempre A tu lado Un ventilador Y conectarlo En cualquier parte De la ciudad Te puede salvar el día De verdad Hay ventiladores Que hay en Santiago Acá en Chile Que no salvan a nadie Todo eso Te tira agua Contaminada Con orinas De los que Gonzalo ¿Quién es ese? Marcelo y Roberto ¿Qué es esto? Siéntate De vegano Te falta hierro Y vaya a desenvallar Te falta B2 hermano Te falta B2 Un rayo mató a 22 vacas En el campo de la pampa Mi nave Mi nave ¿Dónde está mi nave muchachos? ¿Dónde está mi Mi campo agrícola? O sea no pues Mi campo ganadero Ahí está Perdón la ignorancia Creo que soy óxido de hierro Porque soy bien feo Nunca voy a perder la virginidad Porque yo nunca pierdo Yo no hago tríos Porque para decepcionar A dos personas En la misma habitación Ceno con mis padres Y ya ¿Cuál fue la frase Que más usaste Este 2019? Yo creo que la que más usé Fue bro ¿O no? Si yo creo que si Bro Bro ¿Cuál de ustedes Fue la que más usaron En el 2019? Por favor comenten acá abajo Sería muy entretenido Saber que forma Hablaban ustedes Al momento de sociabilizar Muchachos Así que Quiero saber Cómo quedaban en vergüenza Enfrente de la gente Al salir del PC Muchas gracias El que sale de su casa Sin cagar El que caga Antes de salir de la casa Yo soy ese El que está mirando Por la ventana Muchachos Siempre antes de que salgas De tu casa Por haz tus necesidades humanas O si no Vas a tener un día fatal Afuera De verdad Si es que no eres de esos Que no hacen Sus cosas En los baños públicos Yo por lo menos No lo hago Me da Me da cosa Mi gran secreto Bad Bunny dice Que se la come entera No me lo creo No me lo creo Lo dijo No me lo creo Muchachos Creepypasta Creepypasta Cuando el vendedor soy Mac va a una cita Por si me abraza Por si me besa Por si la cosa se pone seria Por si tiene un mueble Que necesita reparación Talabro bauker Calidad Precio Xiaomi Ustedes saben muchachos Los Xiaomi están dominando el mundo Calidad Precio Compralo ya Que comprarte un iPhone Comprate un Xiaomi 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 a los lados Mi madera El cerebro del weón Que se ríe con el meme De calidad Precio de Xiaomi Yo me río de él Bueno es que El muerto Es que Benjamira One Piece Te prometo Que se pone bacán En el episodio Es verdad Jamás terminé De ver One Piece Porque me aburrió Mucho tantos capítulos Oh El intruso Daniela Palavechino La reina de los memes Bueno Yo creo que con eso Se acabó La sección de ver memes Bueno muchachos Llegamos a la sección En donde ustedes Colaboran conmigo Es el último MSLMI del año Así que vamos a tener una Convivencia un poco más grata Hoy día Que es ver memes De los que les pedí Del año 2019 Y ver memes Y ver memes De Xiaomi O ver memes De los que a ustedes Les plazca Me los van a mandar A la cuenta MSL Que están acá abajo 3, 2, 1 Justo me mandó Los memes En el momento exacto Mr. Phillip Yeah Una celebridad Entre nosotros Te quiero mucho muchachos Muchas gracias Por apoyar el SMMI Este canal Se está muriendo Espero el próximo año Sea mejor De verdad De verdad ¿Lo hiciste? Si Compré Xiaomi ¿A qué costo? Nada Porque tiene el mejor relación Costo-beneficio Lo mejor Y te alcanza para un completo Si te sobra Te alcanza pero Muchas más cosas Cuando te compras un Xiaomi Calidad-precio Xiaomi Se crea un Xiaomi Y aquí está Calidad-precio Xiaomi Mr. Phillip sabe de memes Así que nos dijo Qué honor Suscríbanse todos bebés Puro contenido de calidad Si él lo dice Háganlo Bueno vamos a la versión De MSLMI En Instagram Donde yo veo memes Ya somos 11.000 Mierda Jamás mi mía había tenido Tanto, 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 tanto Logro Sin hacer nada Frente al PC Bueno partamos Hay muchos memes La verdad Espero aparezcan todos Porque me molestan Siempre Ay Mui Siempre te mando memes Pero que no aparezco Mui por favor Siempre la mando Y no aparezco No lo ponen Eres tonto Eres fome Mátate Dice Atención Esta imagen está trucada Solo los que tienen El pequeño pueden verla Ok No veo más tus memes Este meme Si Este meme Yo creo que ha sido Uno de los que Me dio risa Que era este El de acá Uy monagun U No Bueno Dice No olvidar Retear Comprobante de pago Mañana lunes En la tarde Cargar batería Netbook Sacar mancha Alfombra Segundo piso Estamos Chúpalo Respeto familiar Ok Cuando el test 100% Que tu vida es más grande Mal amigos Respeta a nuestros amigos peruanos Este meme Me dio mucha risa En su tiempo Que es Espacios públicos Existen Kpopers Bailo en todo el lado Lugar que esté vacío ¿Qué es esto de acá? Tomás o fumas Sales a fiestas Entonces ¿Cómo disfrutas tu vida? Malísimo el meme Malísimo Profesora El examen No está difícil El examen Entras a una habitación Desnudo sin piernas Con tremendo dolor A asado Te persigue El rocho de la esquina Al caliente En la habitación Está Honey El loco De los fetiches raros De la cámara en mano Y su pitbull Que no se come Hace una semana ¿Cuántas denuncias Por acoso Tiene Pedro? Buen meme Buen meme Mujeres encontrándose Hombres encontrándose Ese movimiento De la paz Solo a veces Minecraft ¿Qué es esto? Se ponen a Disparar con pistolas Al principio ¿Qué pasa? Cali su boca Hijo la perra Y te mate Por malo culiao Te mate Por malo culiao Te vine a buscar Hijo la perra No me importa Mono culiao Es una normal Hijo la come moco Y la concha grande Zorra pendeja Tu madre Que te pario Feo reculiao John Vas que culiao Te paso por el terrible Pico Mono conche Tu madre Te cuesta el lobby Te fuiste al lobby Hijo la perra Te fuiste al lobby Te fuiste al lobby Respeto entre jugadores Entre gamers Bueno muchachos Espero les haya gustado Este video Por favor Dale like Comparte Suscríbete Es el último video del año Por favor Pásalo bien con tu familia Disfrútalo Ten un buen 2020 De parte de MoaiGR Espero lo hayan pasado muy bien Conmigo en el 2019 Les deseo lo mejor Para el próximo año Espero seguir vivo el próximo Y que no muera este canal Por favor Nos vemos en el video de mañana Como primer video del año Espero les encante Les guste Y eso Un besazo Se despide Moai Y que tengan Un feliz año nuevo Adiós Brindis Por MSNM Feliz año nuevo